A ver, me habéis preguntado una pregunta muy buena ¿Qué ciberataque se tendría que hacer a Putin o Rusia para que Putin lo tomara en serio? ¿Vosotros qué opináis? Vamos a abrir, vamos a abrir, vamos a abrir opinión ¿Qué ciberataque creéis que puede ser el más dañino? Voy a ponerlo aquí y os escribo, hacemos lluvia de ideas Vamos a poner aquí, ciberataque más dañino A ver qué opináis vosotros de esto Os leo, escribo y hacemos como el otro día Escribimos aquí todo y vamos hablando de por qué uno puede ser más duro, otro menos duro Cuál puede ser el que sea en plan que diga, hostia, nos están reventando por todos lados A ver, yo creo que es bastante obvio Ransomware, información crítica, atacar a varias empresas A ver, voy a ir apuntando Vamos a ver, Ransom Ransom Luego tenéis Atacar a varias empresas con Ransom Información crítica, claro, pero sin Easter, la información crítica, ¿en qué sentido? Filtración absolutamente de toda la estructura gubernamental de guerra en esas cosas Vamos a poner aquí Vamos a poner leaks Leaks Pero la pregunta es, vale El tema de los leaks, pero ¿Cómo consigues estos leaks? O sea, ¿cómo? Tú tendrás que encontrar algún vector de entrada ¿No? Tendrás que decir, oye, pues para estos leaks ¿Cómo puedo acceder? De DOS Vale, D-D-O-S Simplemente anular el software que controle las bombas Eso deberíamos hacer un ataque Anulación RAW Vamos a poner aquí Industrial Vamos a poner un vector de ataque industrial Me puede gustar Industrial O sin Sí, pero con O-Sin Claro, O-Sin saca esa información Pero Claro Si ya te digo yo que información del gobierno ruso con O-Sin Pues es difícil de sacar, la verdad ¿Qué ciberataques tendría que hacer en Putin o Rusia para que Putin lo tome en serio? Pero si es lo que estamos hablando, cabrones El plan estaba pensado y aprobado desde enero Sí, exactamente Yo creo que Y Estados Unidos lo sabía a la vez que Rusia también Obtener una serie de ahí para tu casa Spyware Vale El spyware me sirve también Spyware Spyware A ver, no sé qué decís por Twitch Que si dejen al general país Claro, es que Un ransom que tienen seguro Tomar páginas, filtrar leaks no sirve de nada A ver Sí, pero no Yo no estoy tan de acuerdo Quiero decir, si tú filtras absolutamente todo De De un gobierno Cuidado Que se puede liar Se puede liar mucho Se puede liar mucho A nivel efectos prácticos Para hacer daño A lo mejor no Pero claro Podemos distinguir dos tipos de daño Podemos distinguir el daño El daño reputacional Y luego el daño Que es el daño de El daño Joder, ¿cómo se dice? Daño reputacional Y daño físico Por así decirlo Un daño que joda realmente Al país como tal Mira, bloquear las comunicaciones Por ejemplo Exacto Que bueno Bloquear las comunicaciones Entraría dentro de denegación de servicio Básicamente Desde la Super Bowl Como perdieron los gobiernos Perdieron la Super Bowl Leaks de basura Que hayan hecho Pasar expedientes Ciberataque Negación de servicio A todos los servicios Yo creo Que sí La verdad es que el daño reputacional Ya está hecho Pero es que podría ser Mucho más gordo aún Pero con eso no paras un tanque No, claro Si es que claro Es lo que estamos diciendo Que hay dos tipos de daño Está el reputacional El repu Y luego el físico El físico Esto sería reputacional Vamos a Voy a ponerlo aquí Si la mierda Aquí Vale, perdón Esto sería reputacional Esto sería reputacional Bueno, realmente Si tú encuentras algún leak De cómo funcionan O O Sí, exacto Como pasó en la Segunda Guerra Mundial Con Alan Turing Y las máquinas Enigma Que tú al final Gracias a los leaks Y al Al interceptar las comunicaciones A partir de ahí Se pudieron tomar acciones Para solucionar La Segunda Guerra Mundial Entonces aquí puede ser igual Imagínate que tú sacas leaks De No lo sé Me invento Cómo funciona un tanque por dentro Y tú sabes que si tiras un pen Un pulso electromagnético Que sería esto de aquí Vamos a escribirlo también Que esto estaría un poco fuera del hacking Que esto es un pulso electromagnético Que esto cuando lo tiras Estás anulando todo Estás generando Como una especie de sobrecarga De campo magnético Y lo que estás haciendo en ese caso Es anular todo Todo lo que funcione Con electricidad O con un campo electromagnético Todas las comunicaciones Entonces pues Bueno La información es poder Entonces tú ya De ahí pues a lo mejor Con esa información O con esos leaks Ya podrías Saber a qué A qué hacer denegación De servicio O imaginaros Tío Por ejemplo Imagínate que tú encuentras un leak O con un spyware Sacas algún tipo de información Que dices Vale Pues En la banda de Lo que hemos visto antes ¿No? En la banda de 5000 kiloherzios Son las comunicaciones De Las comunicaciones de radio Del ejército ruso Ejército ruso Y tío Pues Las puedes interceptar Las puedes denegar Les puedes hacer una denegación De servicio Puedes evitar que se comuniquen Puedes incluso Falsearlas Entonces No hay que nunca Nunca ¿Cómo se dice? Subestimar Lo que se puede hacer Con información Entonces Por eso es tan importante La fase de recopilación De información Tanto en el mundo De la auditoría Como en el mundo Del ciberespionaje Y como en el mundo De todo ¿No? Porque tú Cuanta más información tienes Luego ya puedes Ordenar el ataque Quiero decir Si tú tienes Este punto de aquí Tienes este punto de aquí Que has descubierto Este punto de aquí Que has descubierto Este punto de aquí Que has descubierto Y este punto de aquí Que has descubierto Y sabes que si de aquí Vas aquí Y encuentras más cosas De aquí vas aquí Y encuentras más cosas Y de aquí vas aquí Y encuentras más cosas Esto es gracias A la información Que has descubierto ¿No? Entonces hay que ir Dando primeros pasos Porque tú no puedes ir Del punto A al punto Z Directamente Sería mucha suerte, es porque estarían las cosas muy mal hechas ¿No? Entiendo Entonces, así que puedes ir De A a B y de B a C Y de aquí ya para adentro Pero ya os digo Que yo creo que lo más gordo sería Una denegación de servicio brutal A nivel brutal O sea, a nivel de todo el país Y luego ya tendríamos el tema del Ramson Que sería también bastante duro Porque ya os digo, si tú cortas Las comunicaciones, los dejas Los dejas a todos en bragas, los dejas a todos cagados